¿Cómo se compó en un hit? Había un compositor, no voy a decir quién es, pero no, no... Pero todos se van a dar cuenta de quién es. No, y no, parecía muy interesante. ¿Vas a descubrir? Pero cuando lo puso en 33. Hermosa chorro, ¿eh? Cosas que ni te imaginabas. El circo. ¿Cómo nacen? Los que nacemos en el circo, no tenés mucha posibilidad de decir, bueno, quiero ser abogado. Todo tiene un porqué. Lunes a viernes a las 18. Televisión Pública Argentina.